Un programa ya también presentado a la ciudadanía tiene que ver con Rawson Park. Es básicamente como traducimos nosotros a nivel local esta experiencia que era la moneda par, que se trabajó en el municipio de San Martín hace algún tiempo, y hay varias experiencias a nivel nación. Se trata de una tecnología social, una innovación que nos permite generar un mecanismo de intercambio que simula un trueque, o en todo caso es el trueque con mayor tecnología. Se crean comunidades, esas comunidades adhieren, participar y generan un piso, un monto de base a partir del cual se generan los intercambios. Eso hace fluidos los intercambios y sobre todo hace que se pueda escalar y seguir sumando miembros. Es un mecanismo que en definitiva lo que hace es inyectar un mayor recurso y hace que tenga más rotación en los productos cuando a veces hay escasez de pesos. Es una estrategia que ha sido validada, que también tiene un desarrollo tecnológico que es a través de lo que utilizan los programadores, que es blockchain, y a partir de eso nosotros hoy estamos en una instancia de preparar a los equipos municipales de crear una primer comunidad de implementación, que seguramente va a ser la comunidad de emprendedores en marcha, que es esta feria que funciona en República de Líos, Nueva España, y a partir de esa experiencia poder seguir replicando a otros puntos del departamento. La verdad que constituye como toda herramienta nueva, bueno, muchos interrogantes, vamos a generar una instancia de capacitación donde se va a poder sensibilizar, donde se va a poder en realidad persuadir sobre la importancia que tiene hacer los esfuerzos para aplicarlas, porque en una economía donde estamos totalmente, digamos, empapados de lo que es el sistema capitalista, a través de intercambio vía alguna moneda o moneda convencional, esto resulta difícil llevarlo a la práctica, y estamos en esa doble instancia de sensibilizar y que tomen la practicidad y lo útil que puede servir para que crezca y venda su emprendimiento, pero también como una estrategia para justamente inyectar tecnología y desarrollo a esas comunidades que hoy empiezan con esta moneda, pero después puede servir para otros mecanismos, como es el fondeo colectivo, como es la compra de insumos de manera colectiva, o sea, todas estas herramientas lo que favorecen no es a un emprendedor unilateral que se salva solo, sino a un emprendedor que en conjunto a esas redes le puede presentar batalla a los momentos de crisis. Como toda herramienta que ya tiene sus antecedentes, contamos con ese activo, por así decirlo, tenemos una capacitación y asistencia técnica permanente por parte de la Mutual Par, que es quien desarrolló esto, y lo que en realidad también entusiasma es la posibilidad de que en la medida en que en esta comunidad se logren esos primeros resultados, casi como experiencia piloto, podamos seguirlo amplificando a las más de 14, porque hay 14 ferias que están funcionando en el departamento y algunas que se vienen con la temporada de primavera para sumar, ampliar esa oferta. Entonces creemos que en la medida en que los emprendedores la validen, va a ser mucho más fácil que el ciudadano común que va y compra, le puede hacer fácil descargarse la aplicación e incorporarla como una herramienta de intercambio.